Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Astrid Ramírez y sean bienvenidos a un nuevo video. Vamos a ver. No sé muy bien qué era, pero allá vendían muchas cosas diferentes, podían desayunar, almorzar, comerte invernal, pues con la cantidad de cosas, comer pancito, algo suavecito, comerte un waffle. Amigos, como pueden observar, esta es la entrada, su nombre es Hornitos, es una pastelería panadería. Cuéntame en la caída de descripción si has llegado a venir a este lugar y si te gustó, ¿qué tal fue tu experiencia? Amigos, quiero enseñarles esta panadería, pastelería, me parece súper chévere, está ubicada en la ciudad de Bogotá, se llama Hornitos. Miren qué linda la presentación, la entrada y todo está súper cool, súper lindo. Amigos, esta es la carta, el menú de este lugar. A mí me parecieron que los precios están súper favorables. Cuéntame si a ti te parece que están costosos, están caritos, están económicos, están favorables. ¿Qué tal es tu perspectiva? Déjame en la caída de descripciones tus comentarios y un cruasán para identificar que has llegado hasta este punto del video. Los estaré leyendo en los comentarios, chicos. La atención estaba súper buena, los precios muy favorables, entonces me parece un lugar, si llegan a venir aquí, se lo recomiendo. Súper rico, súper lindo. Pueden encontrar mucha variedad. El primer día que fuimos estuvo súper agradable, la atención, estuvo muy rico. Y ya el segundo día que fuimos, no sé si era porque ya estaba muy lleno el segundo día, que de pronto muerde un poquito la atención. Pero sin embargo, les recomiendo el sitio para comer porque son cosas muy ricas y agradables. Y también los voy a invitar para que me acompañen a realizar el romptour de la habitación del hotel. Se los voy a enseñar un poco. Es muy pequeño, no es una mamita que le hace con el mamita. Tenía un papá aquí, es todo con ustedes. No, está cerrado, está cerrado, estoy cerrado, estoy cerrado. Y no voy a decir nada. ¡Gracias! 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 Este es el ascenso ¡Gracias! 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 Chicos, les voy a hacer un room tour en la habitación Vamos a ver qué tal Bueno, esta es la entrada Como pueden observar Un teléfono para uno llamar por si necesita cualquier cosa Esta es la cama Esta es la vista Este es como el área de la oficina, pero realmente no traje ni portátil ni nada Este es el televisor, un poco pequeño Pero hay televisor Este es el baño Un espejito A mano En este hotel Dan el papel higiénico Por los jabones de baño Y el champusito Tiene este pequeñito closet Y algunas cositas El rejujito Ustedes ya saben La cama fuerte para que guarden los dólares Y los ganchos para que Si traen ropa de aplanchar o algo así La puedan guardar Y ese fue todo chicos Si les gusta Comentenme en allá abajito Qué les pareció este hotel Si ustedes me instalarían aquí O qué otro hotel Les parece que me puedan recomendar aquí En la ciudad de Bogotá Allá nos decían que nos daban el hotel Venga, una botella de agua Y un kit de acero Y este Fue el kit que nos dieron Ya se los voy a dar Donde Mezco el kit Trae Trae Sabon líquido Un toague bocal Shampoo Acondicionador y crema ¡Gracias!